¿Problemas con el traje del recientemente salido al mercado Spider-Man Homecoming de Hot Toys? ¿Estás preocupado porque estás por recibir esta figura? ¿Querés evitar esto o simplemente te interesa ver para que no te pase con tus otras figuras de Hot Toys? Entonces quédate viendo este video. Muy buena gente, espero que estén genial. Habitoys un poco preocupado con esta imagen que está dando vuelta en las redes sociales. En la cual el dueño de esta figura dice que después de haber tenido su Spider-Man Homecoming salido a principios de este mes. Durante 10 días en una pose dinámica. Lo sacó de la vitrina y se encontró con estas marcas en la parte posterior de las piernas. O sea, atrás de las rodillas. Ahora, ¿este es un defecto de lanzamiento de la figura o es un maltrato del dueño que no sabía realmente lo que estaba haciendo? A mi opinión me parece que iría por la segunda opción. Si vemos este tipo de marcas parece como que la tela del traje estuviera pellizcada. Como que se hubiera enganchado con las endijas de la articulación. Hot Toys viene utilizando este tipo de trajes de gomas desde hace bastante. Su Amazing Spider-Man lo tenía, sus figuras de Superman lo tenían y su Batman Affleck también lo tiene. Va a venir también en futuros Batman, futuros Superman y muchas figuras de superhéroes que tienen todo este tipo de traje pegado al cuerpo. Así que más vale que te dé unos tips de cómo prevenir que te puedan pasar estas cosas. Estos tipos de trajes son como una goma que se estira y permiten unas poses bastante extremas y muy buenas. Como pueden ver, o sea, el brazo se dobla perfectamente. Pero al hacer esto podemos estar estrangulando el material, apretándolo demasiado o estirándolo demasiado, según sea el caso. En mi experiencia con estos materiales, la goma se estira. Si vos dejás la figura en pose durante cierto tiempo, digamos, yo dejo a este Batman así durante un mes en mi vitrina. Después lo saco y va a quedar la goma como un poquito estirada en esta parte. Va a quedar como más grande de lo que tendría que ser. Pero lo genial es como que tiene memoria este material. ¿A qué me refiero con memoria? Que se va a volver a achicar y a volver a su tamaño original. Es recomendable no dejar a la figura mucho tiempo en una pose dinámica con este tipo de trajes. Porque, lógicamente, todo esto tiene un límite. Pero si lo dejaste un año con la pierna así flexionada, Yo creo que realmente después de todo ese tiempo, al volverlo a poner en una pose derecha, la goma puede ser que ya no vuelva a su tamaño original. Es por eso que recomiendo con este tipo de trajes de figuras, no dejarlo más de dos meses en una pose media jugada, para primero evitar ese tipo de problemas. Claro, está que dentro de este traje tenemos un cuerpo articulado, con, obviamente, endijas de las articulaciones. Y para ejemplificar esto mejor, este es un cuerpo de Hot Toys que traen figuras como la del Capitán América, por ejemplo. Vemos las articulaciones con sus respectivas endijas. Lo que para mí le pasó a esta persona, es que al doblar el traje, este quedó enganchado en esta parte de acá. Que pueden ver ahí. Quedó enganchado. Y al hacer esto, el traje se estranguló en esta parte, se dobló al punto de que quedó apretado entre las articulaciones. Y lógicamente, al quedar así apretado entre articulaciones, al volverlo a una pose normal, el traje va a quedar lastimado. Eso es lo que yo creo que pasó con esta figura, y realmente no creo que sea un defecto de fabricación. Los trajes estos de Hot Toys están teniendo mucho éxito. A mí me gustan mucho cómo están funcionando realmente, desde la figura de Amazing Spider-Man 1, que lo vienen usando, y no he visto realmente este tipo de problemas. Si llegan a aparecer más casos al respecto de que este traje en particular, de Spider-Man Homecoming, se empieza a deteriorar de manera muy fácil, lo voy a estar comentando en próximos videos, pero yo creo que este va a ser uno de esos casos aislados, y que en este en particular fue un maltrato o no saber de la persona dueña de la figura. Así que los tips son, tengan cuidado a la hora de doblar las articulaciones, que la goma no quede apretada, estrangulada, entre medio, y una vez que lo pongan en una pose dinámica, digamos, así, y no lo dejen tres meses, cuatro meses en esta pose, porque la goma se va a empezar a estirar mucho, y una vez que lo querramos poner en una pose normal, nos va a quedar la rodilla así grande, toda estirada, lo cual, nada, o sea, lo veo más complicado que el traje vuelva a su tamaño normal, después de tanto tiempo. Si lo hacen durante uno, dos meses, es otra la historia. Yo he tenido, como les digo, este tipo de figuras, las he dejado en pose dinámicas durante uno o dos meses, y cuando he vuelto a ponerlas, estaban un poco estiradas los trajes, pero volvieron a tomar su forma y tamaño normal. Así que diría que no se pasen de esa cantidad de tiempo. Amigos, espero que les haya sido de utilidad toda esta información, gracias a mi colaborador, el señor Descabezado. Les mando un abrazo, les dejo dos videos que tal vez no hayan visto, y acá en el medio se pueden suscribir al canal, y espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo. Y permiten unas poses realmente... ¡Maldición! 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 ¡Maldición!